La, 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 la Suena el tambor en semilla de la música africana Suena el tambor en semilla de la música africana El irimo de la banda se pone al instante a un pie Y cuando entran al morúa, el público se emociona Porque el irimo se entona al compás de la vacua Porque el irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona cuando escucha un tambor El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona al compás de la vacua Pero vete y camina bien lejos, después yo te rezaré Yrimo, la fuerza es mía, mamá, con son, la fuerza es mía Oye mira, la brujería que me echaste, yo a ti no te la acepté Yrimo, la fuerza es mía, mamá, con son, la fuerza es mía Porque Yrimo me promete, cosa buena, para que no me llene a usted